Mañana en Enamórate. ¿Qué quieres, con su herido, eh? Estaba segura de que ustedes dos eran un par de drogaditos. Por eso te enamoraste de este tipo. Porque tiene la suficiente lana como para costearte todo. No necesito... ¿Qué te pasa? ¿Para siete y media? Ahí te voy a esperar afuera. Puntual, ¿eh? No me voy a desmayar. ¿Cómo se? Va. Tú no entiendes, ¿verdad? ¿Por qué insistes? Enamórate. De lunes a viernes, a las tres de la tarde. Por Teleantillas, eres tú.